muy buenas a todos y a todas en este vídeo vamos a hacer la tarea de esto aquello correspondiente al panel red ward vamos a ello esta tarea va de dinosaurios la verdad que es muy facilita yo no soy ningún experto desde que era pequeño que jugaba con los muñequitos de dinosaurios no ha vuelto a tocar nada del tema y no fallado ningún ningún perfil de los que hay por ahora de todas maneras en la descripción os dejaré una lista con todos los dinosaurios herbívoros que es lo que tenemos que acertar nos tenemos que fijar en el cuello si tienen un cuello largo como el que se ve aquí pues es un suelen ser herbívoros la cabeza suele ser redondeada los carnívoros tienen más mandíbula los rinocerontes los que son tipos de rinocerontes son herbívoros salen dos acuáticos y los dos son carnívoros uno estilo cocodrilo y otro estilo tiburón y poco más vamos a ir viéndolo en los ejemplos por ejemplo aquí vemos cuello largo herbívoro aquí este parece como un velociraptor de esto además los herbívoros suelen ser bien grandotes para llegar bien a los a los árboles como hemos dicho los dos que salen acuáticos son carnívoros por lo tanto nos vamos a este en forma de garrapata aquí nos vamos con el punk y este que está fosilizado creo que es un estilo ave no ese es carnívoro nos vamos a poner el punk y este sólo hay uno que se medio confunde claro lo diré si me sale el estilo de rinoceronte este nos quedamos con él como veis la boca de los carnívoros se nota es muy difícil fallar cuello largo herbívoro tiranosaurio rex este no se puede rascar en las partes lejanas cuello largo herbívoro aquí como vemos mandíbula aquí cuello largo aunque tiene ahí sus sus crestas pero es herbívoro es muy difícil fallar ya os digo yo no he fallado todavía el triceratops este estilo así rinoceronte aquí como vemos cuello largo grandote nos quedamos con este aquí hay un poquito más de confusión pero nos quedamos con el de la cresta este y ya tenemos el primer perfil hecho vamos a por el segundo perfil aquí está la tarea de esto aquello hemos dicho que los acuáticos los dos que salen son carnívoros por lo tanto nos vamos a por el cuello largo que suelen ser los herbívoros aquí tenemos este se confunde con otro que ha salido pero si os fijáis tiene aquí unos dientes como cuchillos por lo tanto además este cuello largo es que no hay confusión alguna cuello largo y grandote además tiene la cabeza más pequeñita si veis porque no necesitan tanta mandíbula solo hay uno que se medio confunde pero no ha salido es una pena pero bueno ya os digo de todas maneras en la descripción os dejaré la lista de dinosaurios herbívoros ordenadas alfabéticamente rinoceronte bueno tiene rinoceronte aquí acuático hemos dicho que los dos este mira este es estilo como cocodrilo los dos acuáticos que salen son carnívoros y este es el panqui de la crista azul ahí herbívoro cuello largo y aquí nos vamos a por este pues ya tenemos los dos perfiles completados sin ningún tipo de fallo ya os digo no he fallado por ahora en ningún perfil además se repiten mucho así que no creo que tengáis mucho problema espero que os sirva el vídeo y la lista que os dejaré en la descripción un saludo y nos vemos en el próximo vídeo